Y que te duele mirarme a los ojos Yo cuando te vio me sonrojo Tú me utilizas a tu antojo Recuerdo la noche en que tú me lo hacías Espacio, siempre me daba mi espacio Cosa que solo entenderemos tú y yo Volver a sentir que respire mi oído Espacio, siempre me daba mi espacio Cosa que solo entenderemos tú y yo